La Iglesia de Jesucristo Andamos hoy Somos las que siempre fuimos Más vale, vamos a dejar hoy al dolor Y traemos nuestro canto Cumpliendo andamos hoy Danza, lucha y nuestro grito Más vale, vamos a dejar hoy al dolor Somos la voz reflexiva Copleando andamos hoy Queda batalla al abuso Más vale, vamos a denunciar hoy Para proteger la infancia Copiando andamos hoy Por el derecho inconcluso Más vale, vamos a denunciar hoy Más vale, vamos a denunciar hoy Compiando andamos hoy Triste niñe silenciada, copiando andamos hoy Triste es el día sin sol, más vale vamos a dejar hoy el dolor En estos tiempos tan fríos, copiando andamos hoy Traemos fuego y calor, más vale vamos a dejar hoy el dolor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Andamos hoy por los derechos de niñes, más vale vamos a denunciar Rompiendo el turbio silencio, copiando andamos hoy Indignación, arte y lucha, más vale vamos a denunciar ¡Suscríbete al canal! El patriarcado se cae cumpleando andamos hoy Con libertad y justicia, más vale vamos a dejar hoy el dolor Luchando y empoderadas, copiando andamos hoy Sororidad feminista, más vale vamos a dejar hoy el dolor Luchando y empoderadas, copiando andamos hoy el dolor Compleando andamos hoy Que el patriarcado construye Más vale, vamos a denunciar hoy Y ahora que estamos unidas Compleando andamos hoy Somos marea que fluye Más vale, vamos a denunciar hoy El dolor